Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos al canal de 1002muevos.com Mi nombre es Eduardo Mendoza y el día de hoy vamos a jugar un grandioso juego de aventura llamado Alan y Eva en Aprendedores Para jugar este grandioso juego lo único que tienes que hacer es dirigirte a la descripción de este video En donde te estaré dejando unos links para que lo puedas jugar de manera gratuita y online Una vez entres al link que te voy a dejar en la descripción del video nos va a aparecer una pantalla como esta En donde vamos a dar clic en continuar para iniciar el juego Luego vamos a dar clic en play La utilización de este juego y la trampa es muy sencilla, solo tenemos que tratar de eliminar los objetos que le puedan disfrutar el caminar a Alan Aquí un ejemplo, esta piedra se encuentra atravesada, vamos a clic en ella y ella se va a ir Ahora Alan puede caminar y avanzar Acá otro ejemplo Acá hay un abismo y acá hay un árbol Tenemos que tratar de que estopo, tumbe el árbol y para que Alan pueda pasar Ok, la trama de juego es tratar que Alan no tenga inconvenientes en pasar hacia un camino Ok, acá se encuentra este inusual atravesado Acá Alan se va a montar y él lo va a impulsar Ok, mientras mayor sea el desafío Mientras más vayamos avanzando Ok, por ejemplo acá Y acá no podemos ir Bien amigos, esto sería todo por ahora Se despide Eduardo Mendoza en un próximo video tutorial Chao Chao Chao